Domingo 24 de marzo del 2024, hoy tocó un entrenamiento bastante duro, un entrenamiento típico de triatlón, de triatleta, o sea, hacer ciclismo más carrera a pie inmediatamente después de la bicicleta, con las piernas cansadas. Entonces hoy día me fui a la Costa Verde, hice tres vueltas de ciclismo, o sea, 90 kilómetros más 50 minutos más o menos, creo que al final hice un poquito más, 55 minutos de carrera a pie inmediatamente después de hacer el ciclismo. Entonces en total en tiempo se ha salido como algo de 3 horas 15 más 55 minutos. Entonces este es un entrenamiento clave creo yo para un 73 o para un medio Ironman, porque ya juntar esas dos disciplinas, la carrera a pie, luego de un día largo de ciclismo empieza a ser ya una cosa súper específica que se da en un triatlón de esta distancia. Entonces, bueno, acá un paréntesis, hoy día tuve mala suerte, he tenido dos salidas de cadena continuas, una tras de otra. Y la verdad es que no sé por qué pasó esto, ya hace una o dos semanas también me ocurrió una salida de cadena, que es algo que a mí casi nunca me pasa. Un televidente me dijo que ya necesitaba cambiar mi desviador seguramente. La verdad es que no lo tomé en cuenta en ese momento, porque yo creo que tiene razón el televidente, quizás algo está fallando en mi desviador, porque sinceramente no sé qué pasó. Primero se me salió, en el primer pase por el balta, en la subida se me salió la cadena para adentro y se quedó atracada y no podía sacarla. Yo estaba a punto de abortar el entrenamiento, porque no tenía cómo sacar la cadena. O sea, al final le empujé, no sé cómo, y salió. Tenía miedo de dañar el cuadro también. Y después, inmediatamente, bajando balta, se me salió la cadena para el revés, para afuera. Eso ya es más fácil de poner. Pero bueno, no sé qué ha pasado, tengo que revisarlo. Lo raro fue que después de eso, ya cuando empecé a probar de nuevo la palanca de cambios, estaba todo bien, no se salía. En fin, tendré que revisar eso. Pero como decía, entonces ya estamos ahorita en la parte final de la planificación, del entrenamiento para una competencia como esta, que en mi caso es el 73 de Lima, Perú, que va a ser el 21 de abril. Y de acá, unas cuatro semanas, pero cuatro o cinco semanas. Entonces, yo quiero comentar un poquito cómo es que hago esta planificación para un evento de este tipo, para mí, para los pupilos, ¿no? O sea, en primer lugar, hay que decir que no hay una forma única, pues. O sea, no hay una receta única para el entrenamiento en general, ni para el 73, ni para una olímpica, ni para el Ironman, ni para una maratón. O sea, siempre, toda preparación tiene que estar pensada en las condiciones del atleta, ¿no? Obviamente hay que respetar algunas cosas básicas, algunas premisas básicas, ¿no? O sea, yo diría, pues, la primera, la premisa número uno, quizás, ¿no? Que debemos considerar cuando estamos haciendo una preparación para un evento de este tipo es que, digamos, que entre las ocho o diez semanas previas al evento quizás es el periodo más importante, porque ahí es donde vamos a tener el entrenamiento más específico en función de la carrera, ¿no? O sea, ¿cómo entender esto? Yo creo que es sencillo entenderlo, pero un ejemplo así, digamos, súper forzado sería que si yo quiero hacer una maratón el próximo año, 2025, ¿no? O sea, hoy día no me voy a meter un fondo de 30 kilómetros, ¿no? Porque falta un montón para ese evento. O sea, lo que haga hoy día tiene poca incidencia con lo que pasa con un año, ¿no? Entonces, por eso mismo, ¿no? En cualquier evento, las ocho o diez últimas semanas de entrenamiento son importantes porque lo que ahí se haga tiene mayor incidencia en la performance del día de la carrera, ¿no? Otro concepto que a mí me gusta también usar es el de las curvas de influencia, ¿no? O sea, las curvas de influencia, el entrenador Alan Cousins habla mucho de eso en su blog. Ahí cualquier persona que quiera investigar puede leerlo, pero en pocas palabras. Lo que quiere decir es que habrá un momento cercano a la competencia donde más allá de ese punto ya no va a resultar tan beneficioso seguir aplicando una sobrecarga. O sea, seguir entrenando duro, seguir entrenando largo. Simplemente hay un momento donde ya tenemos que parar la mano, como comúnmente diríamos. O sea, tenemos que empezar con el tapering, ¿no? Entonces, si bien es complicado calcular esto de las curvas de influencia de manera matemática y precisa, ¿no? Sabemos que más o menos, pues, en promedio, un deportista promedio, ¿no? Entre los 14, los 21 días previos a la competencia, más o menos por ahí va a estar el punto máximo de sobrecarga. O sea, quiere decir que, por ejemplo, o sea, la semana previa a la carrera y hacer entrenamientos muy duros ahí no tiene mucho sentido, ¿no? Porque ya lo que va a pasar es que esos entrenamientos, en vez de generar una adaptación positiva, van a generarnos más fatiga. Entonces, están muy pegados a la competencia, ¿no? En este ejemplo de hacer cosas sumamente duras una semana antes. Entonces, más o menos ese punto, el punto máximo estaría alrededor de las tres semanas. Entonces, esta es otra premisa básica que podemos utilizar para hacer la planificación de una competencia. Y esto es por una cuestión bastante simple, ¿no? O sea, y bastante lógico de entender también. O sea, el cuerpo necesita descanso luego de una sobrecarga para poder generar adaptaciones y estar en mejores condiciones, ¿no? Entonces, entrenar muy duro hasta una semana antes del evento no nos va a dar tiempo a descansar, ¿no? Soltar la sobrecarga seis semanas antes como que es muy lejos. Entonces, no tiene mucho sentido. Entonces, hay que buscar un punto medio, más o menos, digamos, hasta la semana menos tres del evento. O sea, hasta los catorce días, más o menos por ahí, ¿no? Entonces, esto de las curvas de influencia es algo que podríamos decir que se aplica para los tres deportes, ¿no? O sea, habrá algún deporte que quizás podamos empujar un poquito más y otro un poquito menos, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien que es buen ciclista, que tolera bien la carga de ciclismo, quizás se le puede exigir una dosis alta de carga de ciclismo hasta, no sé, hasta dos semanas antes, ¿no? Por el contrario, una persona que, por ejemplo, le cuesta mucho la carrera a pie y le cuesta recuperarse, entonces no tendría sentido empujar tanto la carrera a pie, sino empezar a soltar un poco antes. En la semana tres, en la semana tres y medio, más o menos, quizás. Esto es un ejemplo nada más, ¿no? O sea, para saber que hay diferencias. Pero, en líneas generales, yo creo, para no complicarse tanto, tenemos que tener claro ese concepto, ¿no? Que simplemente, en un momento de la preparación ya previo a la carrera, alrededor de las tres semanas, de ahí en adelante ya tenemos que empezar a entrenar sumamente fácil o bajar la carga, ¿no? O sea, en otras palabras, el tuppering tiene que empezar alrededor de esos 14 días, 14, 20 días, más o menos, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que más o menos hasta la semana menos tres del evento, ¿no? Hasta los 14 días, más o menos, ¿no? Hasta antes de eso es que podemos hacer los entrenamientos más específicos o más duros, si queremos decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso personal, yo para eso uso el ATP, ¿no? Que es una herramienta que la enseñé hace algunos entrenamientos atrás, que está en el TrainingPix. Es una herramienta que yo uso mucho y me parece muy útil. Pero, digamos, que si uno no tiene TrainingPix o no lo ve de esa manera, pues simplemente tiene que coger el calendario y ver cuándo es la carrera y contar hacia atrás las semanas, o sea, dos semanas hacia atrás, tres semanas hacia atrás, cuatro semanas hacia atrás, para que uno pueda ubicar visualmente en el tiempo dónde puede meternos entrenamientos más exigentes, más específicos. Entonces, en mi caso, yo voy a mostrar mi ATP. En mi caso es algo así como lo que se ve, ¿no? Aquí está, digamos, cada barrita representa una semana y la altura representa la carga del entrenamiento. Entonces, la carrera está en este punto, aquí en este punto donde hay una copa, ese es el día 21 de abril, está aquí. Entonces, aplicar la idea o el concepto de curvas de influencia quiere decir que la máxima carga debería estar más o menos hasta este punto, hasta esta semana más o menos, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo hoy. En este momento estamos en este punto y el entrenamiento duro que he hecho hoy día es aquí en esta semana. Hoy día he hecho tres horas quince de carrera a pie, perdón, de ciclismo más cincuenta minutos de carrera a pie. En la siguiente semana, en la que viene, quizás haga algo un poquito al revés, menos bicicleta y un poco más de carrera a pie. Y aquí, a tres semanas del evento, sí voy a meter un entrenamiento muy parecido al de hoy y quizás un poquito más duro. O sea, voy a hacer un poquito más de ciclismo quizás, quizás un poco más suave, pero la carrera a pie la voy a extender un poquito más, quizás hasta 60, 70 minutos, algo por ahí, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que podemos hacer para planificar las últimas semanas, el último mes, para una carrera de este tipo, para un 73. Ahora, qué cosa hacer en esas semanas ya es una cuestión que va a depender, pues, de cómo está el atleta, de sus condiciones, de su nivel, de muchas cosas. O sea, por eso digo que no hay recetas únicas, ¿no? Lo que tenemos que tener claro son esas premisas básicas, ¿no? Ocho o diez semanas de entrenamiento al final es el periodo más importante porque es lo que tiene más incidencia en el día de la competencia. Eso no quiere decir que recién a las ocho semanas yo me pongo a entrenar, ¿no? Porque eso es muy poco tiempo. O sea, tenemos que llegar a ese momento ya con un buen entrenamiento, estando bien en los tres deportes, ¿no? Y simplemente esas ocho o diez semanas son para pulir el fitness, ¿no? Bueno, ahora, lo otro, las curvas de influencia, lo mismo. O sea, hay que saber que más o menos hasta la semana menos tres se puede cargar. Después de eso ya no conviene porque ya la fatiga es muy alta y no va a haber tiempo para deshacerse de esa fatiga, ¿no? Y lo que queremos en el tuppering es justamente eso, bajar la carga de entrenamiento. Vamos a perder un poquito de fitness, es cierto, pero vamos a tener frescura. Entonces vamos a poder rendir mejor. El entrenamiento de hoy me ha salido bastante bien, pero hay que considerar que ayer hice un fondo de carrera-pie bastante largo. La semana ha sido dura, entonces el día de la carrera no voy a tener esa fatiga de esta semana, ¿no? Por eso es importante el tuppering. Entonces, bueno, ese fue el entrenamiento de hoy. La verdad es que me sentí bastante bien, ¿no? El ciclismo lo hice en promedio a ciento ochenta y tantos vatios, creo que treinta y cuatro punto cuatro de media. Me gustaría hacer ese promedio en el día de la carrera, pero yo todavía no sé si va a ser posible. Pero lo de hoy fue un entrenamiento donde la parte final del ciclismo la hice bastante dura. A propósito, para generar fatiga y poder medir cómo está mi carrera-pie después de toda esa fatiga. Luego me vas a correr cincuenta y cinco minutos. La verdad es que me sentí muy bien. Terminé los cincuenta y cinco minutos con esa sensación de poder hacer más, que es lo que uno busca en un entrenamiento de este tipo, ¿no? Para ganar un poco de confianza también y para estimar cuáles son los ritmos que podemos sostener. Bueno, ese fue el entrenamiento de hoy. Repito, me sentí bastante bien. Ojalá que los que vienen sean iguales, ¿no? Ahora sí a la casa y a trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!